¡Suscríbete! Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te borraste de mi cariño y de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta conmigo a ti Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta conmigo a ti Vas trabajando por un camino lleno de espinas que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te borraste de mi cariño y de mis amores y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta conmigo a ti Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta conmigo a ti Te Для De 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 Die De 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 Gracias.